Vigir que ya venció el dolor Pero he perdido, no hay batallas Y esta guerra en contra Ese amor Y aunque así Se va a llorar que no puedo borrar Tus besos en mí Yo quiero No puedo Yo quiero No puedo Yo quiero No puedo Yo quiero No puedo Que vivan las mujeres hembra Y que vivan las mujeres machos también ¿Ustedes saben cuáles son las mujeres machos? Los maripodos Que vivan todos los que quieran vivir Oye Kennedy ¿Hasta qué hora es hoy? ¿Para 7? ¿Para 4? ¿Para 3? ¿Para 4? ¿Para 4? No puedo